Oye Rick, estoy en la bomba, no se ve bien, la voy a apagar Qué mierda Ah, maldito Qué mierda Oh vaya, esa mierda ha hecho mucho puto humo Huele horrible Lo vi desde allá arriba Perfecto Huele como anticongelante, ¿no? Supongo que no hay más oro hasta que tengamos agua Por la mierda ¿Y cómo se ve el aceite? Miren esa mierda Sí, se dañó Es la puta culata fundida El aceite no debería verse así En términos sencillos, está joder La bomba de 460 caballos de fuerza de Rick se atascó y dejó de funcionar La junta de la culata que proporciona un sello hermético entre la culata y el bloque del motor se agrietó Lo que permite que el aceite y el refrigerante se mezclen y el motor se recaliente Para solucionarlo Se necesitaría una reconstrucción total Hasta aquí llegó la bomba, ¿no? El puto aceite tiene anticongelante y no sirve Hay que rehacer todo el motor y no tenemos la capacidad para eso aquí No Es simple, mientras tanto estamos joder No tengo otro repuesto Es una puta bomba de 200 mil dólares Por ahora solo puedo comenzar a llamar para ver si encuentro otra bomba Rick está en una situación complicada Comprar una bomba nueva podría costarle más de 200 mil dólares Gasto que no puede permitirse Pero sin una bomba para enviar agua a la planta Rick no puede atrapar oro Hola Hola, soy Rick Ness Estoy en el Yukon y dirijo una pequeña operación minera de oro Estoy buscando una bomba de agua, cualquiera que tengas No creo que podamos ayudarte Están agotadas En todos los comercios de la zona que normalmente te recomendaría Sé que tampoco tienen nada en el inventario Bueno, gracias por tu tiempo Me estoy sintiendo cada vez menos optimista Es muy difícil conseguir repuestos Y ahora todo parece que se demorará semanas y no meses Esto no es bueno Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video